Empezamos con nuestra aventura en Cusco Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Vean, por favor, estamos súper tempranito Así que no hay casi nada de gente Estoy ahorita en la plaza de armas Me vine del aeropuerto en taxi Elegí esta opción porque siento que, no sé, un poco más de seguridad El taxi me cobró 10 soles Y nada, vamos a empezar nuestro recorrido aquí en Cusco Ya en un ratito más, son 7 y 20 Voy a ir caminando hacia el mercado de San Pedro Y en ese trayecto vamos a conocer algunas cosas súper características de acá de Cusco Entre ellas está el arco de Santa Clara Después nos damos una vuelta más cuidadosa por acá, por la plaza de armas Orlando todavía está volando, como pueden ver, él me trajo esta vez Pero él continuaba con un tramo más Lima-Cusco Y creo que se iba para Tarapoto Después, al final de la tarde, pues ya nos vamos a ver y nos acompaña en este viaje Mira, esposito, la plaza de armas Está súper vacía Y este, amigos, es el arco de Santa Clara Acá a los costados tiene para pasar peatonal Y esta es de doble sentido Para que tengan el semáforo Esperan acá un momento Una vez cambia verde, pasan para allá Y una vez cambia verde de este lado, pues pasan para este lado Seguimos recto para llegar al mercado San Pedro Supuestamente abre temprano el mercado Pero he visto en varios lugares que no todos los puestos están abiertos Por eso decidí esperar que sean las 8 o un poquito más tarde Ya estamos dentro del mercado Vamos a darnos una vueltita Como pueden ver, algunos puestos todavía están cerrados Y había visto que lo distribuyen como que por zonas Partes donde puedes comprar artesanías o recuerdos de aquí de Cusco Otra parte donde puedes encontrar desayunos Otra parte donde encuentras frutas y verduras Y también está la parte de insumos Por acá hay algunas abiertas de artesanías Ya estoy lista para la foto Vean por favor lo que me acabo de comprar Me compré un chulito porque de verdad está haciendo demasiado frío Mis orejitas estaban sufriendo Y me compré este chalcito para taparme un poquito la carita mientras voy caminando Ahorita voy por este pasillito de acá para ir a la calle Siete Culebras En este trayecto vamos a ver la piedra de 12 ángulos Que es igual un punto súper conocido acá en Cusco Vamos con calma porque ya saben que por la altura como que cuesta un poquito aclimatarse Me encanta, estoy ahora en un día feriado E imagino que por eso no hay tanta gente Me encanta porque hemos encontrado la plaza de armas vacía Y todo este sector vacío Vamos a ver ahorita el GPS Estoy haciendo todo con Google Maps Y nada Vamos a hacerle caso a Google Maps Para no perdernos Ya falta cada vez menos para que llegue Orlando viene a las dos y piquito Son las casi nueve de la mañana amigos Estamos conociendo Cusco juntos Pero la diferencia Estamos conociendo Cusco juntos Hace varios años vine Serán unos seis, siete años Vine con mi hermana Vean de bonito este lugar Vine con mi hermana Vamos a irnos nuevamente para allá Y así salir a hacer caso a Google Maps Vinimos anteriormente con mi hermana Con Gildy Pero estuvimos nada más en la nochecita Y al día siguiente nos fuimos a Machu Picchu Y ya nos quedamos allá Así que no conocí No conocimos mucho Nada más fuimos al mercado para poder comer Y nos compramos algunas cositas Y nos fuimos a Machu Picchu Así que hoy me estoy dando la oportunidad de conocer Voy a estar toda la mañana y parte de la tarde sola Así que estoy yendo a mi ritmo Y después de eso cuando llegue Orlando Vamos a ir a otros puntos Yo creo que vamos a ir a un mirador Bueno vamos a ir en realidad no creo Al mirador de San Cristóbal Wow Súper agotador Pero muy bonito En esta callecita van a encontrar La piedra de los doce ángulos Que les decía contando los ángulos Pues serían doce ángulos Si no me equivoco está más allácito Justo allá donde está el bobollito de gente Estas son cosas que jamás pensé Que me iban a interesar Y me las inculcó un poquito Orlando A él le gusta mucho Como que saber la historia de las cosas Y por esa razón igual decidí venir a conocer Esto de la piedra de los doce ángulos Estamos en el barrio San Blas Bueno digo estamos Porque vamos ustedes y yo Pero yo ahorita estoy solita Todavía no me he dado mucho recorrido por esta zona Porque quiero esperar a que venga Orlando Habíamos quedado en conocer Todo este barrio juntos Así que yo creo que en la tardecita Vamos a darnos una vuelta más Como que viendo lugares específicos Y vamos a ir al café que les dije Que quería conocer Bueno no sé si se los dije Pero que se llama L'Atelier Que es un café francés Que pues ahí su cafecito Tiene una vista súper bonita Desde la ventana Así que eso lo vamos a hacer En la tardecita Yo creo que para ver tipo el atardecer A ver si es que se puede ver algo Y así conocemos todo el barrio San Blas Orlando me recomendó algunos lugares Para ir a comer Así que elegí ir a una crepería Que está subiendo todas estas gradas Hacia el fondo Si cansa poquito amigos Pero está bello el lugar Vean Nos vamos hasta arriba Y ahí vamos a encontrar El lugar que me recomendó Orlando Que es una crepería Dios Qué cansancio Sin querer llegué al cafecito Que quiero venir en la tarde Con Orlando Este de acá Y de esos balcones Puedes tener La vista de toda la ciudad de Busco Y de esos balcones Ya salí del restaurante Del cafecito Esta vez no tenía Cómo sacarme la foto con trípode Así que pedí de favor que me saquen la foto Y salió horrible Me veo horrible yo, se ve horrible el cielo Como que súper exposición Porque estaba justo en contra luz Creo que medio le pelé a la elección De lo que me pedí Me pedí un café con leche Que venía café americano y leche aparte Y me pedí Un quequito de zanahoria No me gustó ninguno de las dos El quequito al final no lo comí Lo tengo acá en mi mochila por si lo quiero hablando Pues se lo doy más tapecito cuando lo vea Y el cafecito pues me lo tomé, ni modo Pero no me gustó, me hubiese gustado mejor Un latte Así que si vamos a la tarde tipo para tomar tecito Yo me pediría ya un latte Porque sentí que El café era más agua que café Pero nada Ahorita voy camino a la Plaza Mayor Y ahí me voy a quedar sentada Mirando las cositas Y conociendo alrededor ¿Qué es lo mejor? I could be wrapped around your arms Instead of being lonely We could be gazing at the stars But now it feels just like I Wandered off into a room And closed the door behind me I never gave the key to you Even though I wanted to Wow 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 Chuchu Disculpe, ¿saben ustedes por qué es famosa? ¿Por qué es famosa? Es que muchos creen que la piedra es famosa por la cantidad de ángulos que lleva Es una gran mentira En Machu Picchu hay piedras de 32 ángulos Y en el camino Inca tenemos piedras de 46 dólares De Bolivia Por eso que tenemos dos tipos de Inca Los Incas y los Incas Gracias Ya estoy con mi compinche de viajes Amor, mirame un ratito Y ahora sí Nos vamos a conocer El barrio San Blas Amor, mirame un ratito Buenos días Estamos en nuestra primera parada del día de hoy Segundo día aquí en Cusco Y último Nos vinimos al bosque de eucaliptos Por allá anda Orlando Esta vez sí nos vinimos en taxi Porque quedaba un poquito lejos Y como ayer no pudimos venir caminando Pues ya Directamente tomamos la opción de taxi Está súper bonito Tiene una vista hermosa de Cusco por acá Ahora se las voy a mostrar Acá vamos a estar un ratito disfrutando del paisaje Y ya después nos vamos a nuestra segunda parada Todavía no tenemos en claro Qué es lo que vamos a hacer hoy Tomas de Tomas de Tomas de Puchi con talas culebras Sí Sí Tomas de Y así amigos Es como terminamos un videíto más Espero les haya gustado mucho este vlog de mi viajecito a Cusco Esta vez me animé un poquito más a hablar enfrente de la gente Ya saben que tengo demasiada vergüenza Así que espero que lo valoran demasiado Nada, no se olviden darle like y suscribirse a mi canal si les gustó este video Y ya nos vemos en un próximo vlog Tengan bonito día Bye Bye